¡Luz con el malo! ¡Aplauden, aplauden, aplauden! ¡Se vale, se vale, se vale! ¡Se vale bailar! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A nuestro Padre Virgen María! ¡Se adoramos! ¡A ver que se oiga quién vive! ¡A su nombre! ¡Y adoramos, y adoramos, y adoramos! ¡A nuestro Padre Virgen María! ¡Adórale, adórale, 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 adórale! ¡Gracias, Padre, gracias! ¡Seguete, adórale, 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 ad Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito ella me hace compañía. Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María, ella es María. Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuide noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito ella me hace compañía. Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuide noche y día. Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito ella me hace compañía. Ella es María, ella es María, ella es María Recibelo madrecita linda Porque tú eres la reina del cielo Te adoramos, te adoramos Madre Virgen María Gracias Madre, gracias Por seguirnos cantando como liberación de Cristo Es liberación No, pero con mucho sentimiento Para nuestra Madre, la Virgen María Yo te adoro, yo te adoro Y yo te lavo Con fuerza, con fuerza, con fuerza Gracias, gracias Aplauden, aplauden, aplauden Que vale, que vale No tengas miedo ¡Ay señor! Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida de noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella me hace compañía Ella es María 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 Ella es María Ella es María 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 Ella es María María Adorale, adorale, adorale A la madre Virgen María Te adoramos Liberación ¡No! ¡Póngale sabor mi hermano!